Para John, Alex, Julio, Marino, Amado, Doralí y Pascual Llegó momento para sentarles nuestra cumbia sanjuanera Con tu grupo Amor Jaisano La familia Morales Salud Y las manos arriba Salud Vamos a tomar, vamos a tomar Amor Paisano Para el Perú y el mundo Amor Paisano Para mis amigos de Centro Poblado 7 de agosto Centro Poblado El Diamante Vamos a disfrutar Para la señora Lucy Córdoba Retraspase en esos comunes, nuestro alcalde Salud Ruta de producciones La gana es San Ignacio, Cajamarca Un abrazo San Ignacio Música ¡Tona esa noche, garros, esa noche! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a disfrutar, señores, de tu fiesta! ¡En tu aniversario! Música Para de mí El contador Henry Llanos Un abrazo Música Recuerda, no bien Es el origen de la inspiración Música Música ¡Eh! ¡Bertúñez! Música ¡Zurubo! ¡Ago al pezón! Música Música La gana es Calabozo El Diamante Música Mis amigos de Puerto Chinchipe Música Música La gana es Cien de la Oso Música 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 Que bonito Música Que hermosa noche, señores, ¿ah? A la derecha Y a la izquierda